Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de En el Radar, aquí por Chacra TV, nuestra casa, desde hace ya 36 programas con este. Y vamos a tratar, precisamente en esta edición de En el Radar, sobre las condiciones meteorológicas en particular en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a ver las perspectivas climatológicas, aquellas perspectivas a más largo plazo, lo vamos a hacer en el segundo bloque. Así que no se muevan de la pantalla y vamos a comenzar nuestro programa como lo hacemos habitualmente, con la trivia que el día de hoy está relacionada precisamente con el tema de los huracanes y el cambio climático. La pregunta es, ¿el cambio climático hace que haya huracanes más intensos y frecuentes? La opción dos es, ¿que el cambio climático hace que los efectos del huracán sean más destructivos? O la opción tres es que el cambio climático no influye en nada. En un ratito vamos a ver la respuesta, ahora nos vamos a ocupar de lo que pasó con el tiempo en los últimos siete días y particularmente comenzamos hablando sobre las anomalías de temperatura máxima. Es decir, ¿qué pasó con las temperaturas máximas comparadas con lo que suele pasar habitualmente en esta época del año? Y vemos en nuestro mapa que sobre el extremo norte de la Argentina tenemos colores más fríos. Esto indica que las temperaturas máximas en el norte del país han estado entre 1 y 4 grados por debajo de los valores normales. Es decir, aquí las tardes han sido bastante más frescas que lo habitual. Mientras que en el centro del país la franja que no tiene colores, las temperaturas han estado dentro de lo que pasa habitualmente. Vemos sobre el norte de la región patagónica y la región cuyana colores más cálidos. Esto indica que las tardes han sido un poco más cálidas que lo habitual y de hecho especialmente en el este del norte de la Patagonia allí ha estado entre 4 y 6 grados, inclusive hasta 9 grados más alta la temperatura máxima que lo habitual. Es decir, que las tardes han sido más calurosas. Y vamos a ver qué pasó con la mínima. La mayor parte del territorio nacional no tiene un color definido, por lo cual las temperaturas mínimas han estado dentro de los valores normales, pero sí las noches y las madrugadas han sido más frías en gran parte del noroeste y la provincia de Córdoba, alcanzando valores comparados con las temperaturas normales entre 1 y 4 grados por debajo de los valores normales. Fíjense que sobre el sur de Brasil, parte del este, del nordeste de la República Argentina, aquí las temperaturas mínimas han estado por encima de los valores normales, al igual que en partes de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Con las precipitaciones, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, todavía no tenemos los registros de precipitaciones de las últimas 24 horas de este periodo que comenzó el día jueves y que está terminando. Pero de todos modos, en los días previos, hemos tenido precipitaciones muy importantes sobre el norte de la República Oriental del Uruguay y el sur de Brasil, que en 7 días acumuló más de 150 milímetros. Precipitaciones realmente importantes. La mayor parte del territorio nacional, a excepción de las ocurridas en las últimas 24 horas, que todavía no las computamos porque eso se hace cada mañana alrededor de las 9 de la mañana, así que no hemos tenido tiempo de procesarlas. Pero en líneas generales, la mayor parte del territorio nacional ha experimentado precipitaciones muy débiles o no las ha tenido en los últimos días, aunque inferimos que en el norte de la provincia de Buenos Aires, las precipitaciones ocurridas entre el jueves y el viernes, y hoy viernes, han acumulado entre 20 y 30 milímetros. Y si nos vamos a ver lo que ha pasado en los últimos 30 días, fíjense lo que ha sucedido en la República Oriental del Uruguay. Allí se han acumulado más de 300 milímetros, es entre 4 y 5 veces lo que suele llover habitualmente en 30 días. También se destacan los valores de precipitación en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el centro, donde han alcanzado entre 150 y 200 milímetros. Esto, indudablemente, ha tenido un impacto en las zonas inundadas. En el noroeste de la provincia de Buenos Aires, la intensidad de las precipitaciones ha sido un poco menor, ha estado entre 50 y 75 milímetros en algunos casos y en otros un poco más baja, dentro de lo que podemos considerar normal o un poco por debajo de las precipitaciones habituales para esta época del año allí. ¿Cómo ha repercutido en las reservas de humedad? ¿Cómo ha repercutido en la humedad del suelo? Lo vemos en el mapa, que es gentileza de la Oficina de Riesgo Agropecuario del Ministerio de Agroindustria, donde se ve claramente que en el litoral hay excesos muy notorios, evidenciados también por agua superficial. Y fíjense, en la provincia de Buenos Aires tenemos reservas óptimas a excesivas. Los colores en azul oscuro son los excesos, es el agua que se ve a nivel, a flor del suelo. Y las reservas excesivas se notan en algunos otros puntos, especialmente en la zona relacionada con las encadenadas y también con otros sectores del sur de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer una pausa. Generalmente en este bloque les mostramos fotos de los cielos del mundo, pero quiero compartir esta foto de los mares del mundo con algunos datos que nos deberían preocupar. Fíjense en esta imagen. Esta imagen se denomina surfista de aguas residuales. Fue tomada en una playa de Indonesia, Zumbawa, y el fotógrafo Justin Hoffman, que ganó el premio al fotógrafo del Año de la Vida Silvestre. Y fíjense que esto es todo un símbolo, es un caballito de mar sosteniendo un hisopo. Realmente las playas del planeta están terriblemente contaminadas con plásticos y lamentablemente esta imagen muestra el grado de deterioro que tienen nuestros mares. Y fíjense acá en esta otra imagen que sigue la secuencia, porque la imagen esa que tomó recién fue instantánea, pero ya en esta pudo tener una mejor posición. Lo que se ve blanco de fondo son los reflejos de bolsas de plástico flotando en el mar. Realmente terrible. Y relacionado con esto, vamos ahora, enseguida les vamos a contar algunos detalles más, pero vamos ahora a ver lo que va a pasar con el tiempo. Y primero vemos las temperaturas mínimas, previendo si puede haber o no entrada de aire frío que llegue a provocar un riesgo elevado de heladas tardías. Pero evidentemente no tenemos eso, por lo menos en el periodo que va al 25 al 28 de septiembre, porque el aire cálido va a estar prácticamente dominando todo el centro y norte del país. Sobre el sur de la provincia de Buenos Aires se observa una masa de aire frío que provocará mínimas que estarán entre 5 y 10 grados Celsius. Y si nos vamos un poquito más adelante en el tiempo, del 29 de septiembre al 6 de octubre, vemos que el aire cálido ya va a dominar hasta prácticamente el norte de las provincias de la región patagónica. Así que prácticamente descartado el riesgo de heladas tardías, por lo menos a principios de octubre. Y en cuanto a las precipitaciones, tenemos relativamente buenas noticias. Después del episodio de precipitaciones que terminó entre la madrugada del viernes y la mañana del viernes en algunos puntos del centro del país, no vamos a tener precipitaciones significativas en la provincia de Buenos Aires del 25 al 28 de septiembre. Sí se van a registrar precipitaciones y algunas muy importantes sobre las provincias del noroeste argentino, donde allí se pueden acumular más de 100 milímetros. En la zona núcleo no tenemos importantes, solo algunas que pueden afectar el sur de Córdoba y la provincia de La Pampa, que tiene una situación bastante comprometida. Allí las precipitaciones pueden estar superando los 15 a 30 milímetros de precipitación en este periodo. Y si nos vamos más adelante, del 29 de septiembre al 6 de octubre, vemos otro núcleo de precipitaciones importante que nos puede afectar con acumulados de 65 a 80 milímetros. Aquí sí la situación puede complicar un poquito más el panorama en la provincia de Buenos Aires, que va a recibir valores de precipitación superiores a los 25 milímetros en el periodo que les mencionaba, del 29 de septiembre al 6 de octubre. Fíjense también que en el norte del litoral se esperan precipitaciones más importantes. Ahora vamos a la resolución de la trivia. Esta era la pregunta. ¿El cambio climático hace que haya huracanes más intensos y frecuentes? ¿Esa opción les parece correcta? ¿La señala? Si les parece que los efectos del huracán serán más destructivos porque el cambio climático está actuando sobre ellos o el cambio climático no influye en nada. Bueno, la respuesta correcta es que el cambio climático hace que los efectos del huracán sean más destructivos. Y les cuento por qué. Fíjense, la ciencia todavía no hay un vínculo firme entre el cambio climático y el aumento en la frecuencia e intensidad de los huracanes. O sea, que si hubiesen elegido también la respuesta 3, estaban dentro de todo correcto. No hace que el cambio climático no hace que haya huracanes más intensos y frecuentes. De hecho, en los últimos 50 años no se ha encontrado una tendencia firme y sostenida en este sentido. Y la vemos ahora en este gráfico que nos muestra que desde la década del 70 hasta el presente se mantiene prácticamente sin variaciones significativas. Y de hecho, hay como una especie de leve reducción de la cantidad de tormentas tropicales que se registraban a principios de los 70 con los que se están registrando en la década de 2010. Y, por otro lado, el aumento del nivel medio del mar debido al cambio climático hace que las marejadas sean mayores y en consecuencia las precipitaciones asociadas al haber mayor temperatura y mayor contenido de humedad en la atmósfera las precipitaciones asociadas son más intensas. Así que, en realidad, no hay ningún tipo de vinculación. Pero, siguiendo en el hilo de los huracanes, los invito a compartir este video de un artista americano que nos relata una relación que tiene con su novia y que se llama precisamente Huracán. Volvemos en el canal. Segundo bloque de En el Radar y vamos a continuar con nuestro programa primero con un segmento que para mí es el preferido y me han dicho que también para muchos de ustedes precisamente el verdadero o falso del día de hoy. Y miren lo que les voy a consultar. Fíjense. El Océano Pacífico contiene tal cantidad de residuos plásticos que cubre un área equivalente a dos veces el tamaño de los Estados Unidos. Más o menos unas seis a ocho veces el tamaño de Argentina. ¿Ustedes les puede parecer que el Océano Pacífico contenga tal cantidad de plásticos y que cubran tamaña área? En un ratito vamos a ver la respuesta de si esto es verdadero o es falso. Pero vamos a continuar con las precipitaciones y la soja. uno de los principales cultivos en nuestro país donde la influencia de las precipitaciones es crucial en algunos sectores. Y comenzamos por contarles cómo vamos a tener las precipitaciones en relación a la soja en la provincia de Buenos Aires. Y fíjense, aquí lo que vemos son los días en los que está precipitando, particularmente el 21 de septiembre en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires se esperaban alrededor de 15 milímetros de precipitación, después va a llover pero muy poquito, menos de 5 milímetros en algunos sectores y todas las precipitaciones van a estar levemente por encima de los valores normales. Es decir, que el 90% y lo tenemos marcado aquí en nuestra pantalla, el 90% de los cultivos de soja de la provincia de Buenos Aires van a recibir al menos 46 milímetros de precipitación en los próximos 15 días mientras que el 10% va a recibir una cantidad superior cercana a los 76 milímetros. Ahora nos vamos a la provincia de Córdoba y aquí también vamos a tener precipitaciones que van a estar por encima de los valores normales. Les recuerdo los valores normales están indicados por esta línea azul. Bueno, y aquí tenemos los días con precipitaciones. Al menos el 90% de los cultivos de soja en la provincia de Córdoba van a recibir más de 49 milímetros de precipitación en los próximos 15 días. Y en cuanto a la provincia de Santa Fe también vamos a tener precipitaciones que van a estar un poco por encima de los valores normales, casi cercanas a los 50 milímetros. Vemos que el 90% de los cultivos de la provincia de Santa Fe van a recibir al menos en los próximos 15 días 59 milímetros. Y nos vamos ahora a la provincia de Entre Ríos donde también las precipitaciones van a estar por encima de los valores normales, también cerca de los 60 milímetros. En realidad el 90% de los cultivos de soja en la provincia de Entre Ríos recibirán al menos en los próximos 15 días unos 65 a 70 milímetros de precipitación y el 26 de septiembre pueden recibir la mayor cantidad de precipitaciones esperadas en los próximos días. Y por último nos vamos a Santiago del Estero que por lo menos hasta el día 25 de septiembre va a tener precipitaciones que van a estar por debajo de los valores normales. Luego el 26 se esperan alrededor de 12 milímetros de precipitación y se va a ir acumulando con otros valores de precipitación que se van a ir registrando en forma intermitente van a ser precipitaciones muy débiles. En total el 90% de los cultivos de soja de la provincia de Santiago del Estero va a recibir alrededor de 35 milímetros de precipitación en los próximos 15 días. Y vamos a ver qué pasa con el niño. El niño o el enso que es el niño oscilación del sur así es el nombre con el que se lo conoce porque en realidad no sólo se toma la temperatura de la superficie del mar en el Ecuador ahí sobre el Pacífico sino también se toma una diferencia de temperatura entre dos sectores diferenciados de las islas del Pacífico entre Tahití y una isla cercana a Australia y entre los dos factores la diferencia de presión y la temperatura superficial del mar se obtiene el índice ENOS que es el que nos indica cómo cómo va a estar el comportamiento del niño para los próximos meses y estamos entramos en un periodo de vigilancia de la niña porque a partir de este mes precisamente de mediados de septiembre comenzó a registrarse un enfriamiento leve sobre el océano Pacífico Ecuatorial ahí cerquita de las costas de Sudamérica y fíjense cómo tenemos el comportamiento del océano Pacífico la línea que está en azul son los datos observados es decir la temperatura medida en esa región las líneas negras son las salidas de los diferentes modelos meteorológicos y la línea roja me indica el promedio de todos los modelos es la que tomamos como referencia y fíjense que si la temperatura del mar está por encima de medio grado positivo entramos en una fase niña si está por debajo de menos medio grado Celsius estamos en una fase niña y evidentemente aquí se nota que el mar va a estar en una clara posición de niña pero niña débil y esto cómo va a repercutir en el clima de los próximos meses les cuento que para los meses de septiembre octubre y noviembre la mayor parte del territorio nacional va a experimentar temperaturas que van a estar por encima de los valores normales temperaturas más cálidas que lo habitual mientras que si nos vamos al mapa de la derecha el de precipitaciones vamos a ver que sobre esta zona que está sombreada en tonos ocre los meteorólogos asociamos los tonos ocre a los déficit de precipitación y los verdes a los excesos bueno allí podemos tener un déficit de precipitación equivalente a tres décimos de milímetro por día y hasta seis décimos de milímetro por día es decir que a lo largo del mes te puede llover entre seis y diez milímetros menos de precipitación aproximadamente en cada uno de los meses de septiembre octubre noviembre que para nosotros los meteorólogos consideramos la primavera esto va a venir bien para ayudar a mitigar un poco la situación crítica que se está viviendo en algunos puntos de la zona núcleo mientras que ya para el verano meteorológico los meses de diciembre enero y febrero la situación cambia un poco y aparece juntamente con lo que es la temporada húmeda aparecen algunos excesos pero por el momento van a ser débiles de precipitación es decir que podemos llegar a tener sobre los promedios normales de precipitación entre seis y diez milímetros más por mes tampoco es demasiado pero hay que recordarlo porque la situación es bastante crítica y esto se va a observar en todas las áreas que están sombreadas en tonos de color verde las que están en blancas como por ejemplo el este de la provincia de Buenos Aires está dentro de lo que es la probabilidad climatológica es decir va a llover lo mismo que llueve siempre y en esta porción de las provincias de Cuyo y en el sur de la Patagonia va a llover menos que lo habitual también vemos que se espera un ligero enfriamiento sobre la región cuyana y el norte de la Patagonia mientras que el resto del país va a tener temperaturas que van a estar por encima de los valores normales y por último vamos a ver que va a pasar en el otoño de 2018 la mayor parte del territorio nacional va a tener precipitaciones que van a estar dentro de lo normal si se fijan sobre parte de Cuyo y parte de Córdoba sur de la provincia de Buenos Aires vamos a tener déficit de precipitación parte del norte del país y especialmente las provincias del noroeste van a tener algunos excesos pero leves y en cuanto a las temperaturas se observa un calentamiento sobre el extremo norte del país y un enfriamiento sobre el sur así que vamos hacia otro año con temperaturas que van a estar por encima de los valores normales y esto se está dando en coincidencia con una tendencia a nivel global de las temperaturas vemos los eventos destacados del tiempo los próximos siete días comenzamos con las precipitaciones mayores a 25 milímetros en los próximos siete días aquí la probabilidad es mayor al 50% de que se registren precipitaciones mayores a 25 milímetros lo mismo en el noroeste del país y en el extremo sur especialmente del lado chileno de la cordillera la chance de precipitaciones mayores de 50 milímetros se mantiene en esta región y en parte de las provincias del noroeste mientras que no hay afectando al territorio continental argentino precipitaciones o chance por lo menos de precipitaciones mayores a los 75 milímetros chance de heladas agronómicas veíamos en los mapitas de temperatura mínima que van a estar bastante por encima de los valores normales no tenemos chance de heladas agronómicas alguna muy débil muy tenue en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires una zona que generalmente presenta estos valores de temperatura por su configuración geográfica chance de nevadas tampoco vemos una chance de nevadas marcada y ahora vamos a ver la resolución del verdadero o falso del día de hoy el dato que yo les mencionaba era el siguiente el océano pacífico contiene tal cantidad de residuos plásticos que cubre un área equivalente a dos veces el tamaño de los Estados Unidos la pregunta de esto era si era verdadero o si es falso y la respuesta es que es un dato verdadero y aquí tenemos algunas explicaciones al respecto en los últimos 40 años la cantidad de basura marina solo en la capa superficial del mar aumentó más de un 100% esto es terrible y para que tengan una idea del daño que le producimos a la naturaleza una bolsa de plástico demora entre 150 y 600 años en degradarse una botella de plástico demora hasta mil años en destruirse por sí sola entonces esto se va amontonando y según la UNESCO hay 25 mil objetos por cada kilómetro cuadrado en el océano esto suma más de 150 millones de toneladas de basura plástica basura que proviene de el hombre el ser humano es el que genera esta basura si no se toman medidas para el año 2050 en los océanos habrá más plásticos que peces terrible la situación así que tenemos que ser cuidadosos y sostenibles en nuestro consumo porque evidentemente el daño que le producimos a los peces se lo vamos a producir a toda la cadena biológica a toda la cadena alimenticia que en definitiva termina con nosotros con el mayor depredador en el planeta y de esa manera en forma indirecta nos estamos haciendo daño esto ha sido todo por hoy los espero en exactamente 7 días en otra edición de En el Radar aquí por Chakra TV